Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para alimentar tu instinto acuarista. Ha pasado un año y toca revisar el crecimiento de estas bucefalandras arcoiris que adquirí. Al principio eran solo dos rizomas, pero ahora se han extendido bastante y logrado propagarse con una tasa de crecimiento relativamente veloz. En este video te cuento cuáles han sido sus cuidados y las necesidades para lograr que las tuyas crezcan en abundancia en tu acuario. Comencemos. Las bucefalandras son plantas que se comercializaron en el acuarismo desde hace pocos años, aunque ya se conocían desde 1858. Son originarias y están confinadas a la isla de Borneo, lugar donde se siguen descubriendo una gran variedad de especies nuevas. Estas plantas son poco exigentes para mantenerlas en un acuario plantado, pues viven con una iluminación poco intensa y su tasa de crecimiento lento hace que no necesiten una gran demanda de nutrientes. Además que crecen sobre la superficie de troncos y rocas, permitiendo absorber gran parte de su sustrato nutritivo por las raíces y las hojas. Bastará con mantener un pH estable de entre 5 hasta 8, una temperatura de 20 a 28 grados centígrados y una dureza mineral preferentemente baja. Esta variedad en específico se le conoce como arcoiris, aunque muchas veces son mal etiquetadas en tiendas debido a la similitud que pueden haber. Al crecer sus hojas tienen tonalidades amarillas, rojas y moradas, hasta que llegan a una etapa adulta con un color verde muy llamativo. En mi caso viven con un pH neutro de 7, una temperatura de 27 grados y una dureza mineral moderadamente alta. Desde hace dos meses han estado en un acuario con aporte de CO2 casero y una iluminación alta, lo que ha provocado un crecimiento de lo más fascinante, logrando sacar nuevas hojas a una velocidad de cada tres semanas aproximadamente y produciendo un rizoma nuevo cada tres meses. Sus raíces son muy delgadas y logran fijarse con fuerza a la superficie. Durante los dos meses que las he mantenido nunca he apreciado su infloración, así que esperemos algún día que veamos alguna por la planta. Su reproducción ya la hemos mencionado con anterioridad, la cual es mediante esquejes, es decir, se debe cortar el rizoma de una planta madre que es la raíz gruesa por donde salen las demás raíces. Hay que tratar de dejar una superficie suficiente para que puedan absorber los nutrientes sin dificultad y que al menos tengan de cuatro a seis hojas por planta. Hacer esquejes menores a estas condiciones pone en riesgo a la madre y entorpece su desarrollo. Una vez localizado el mejor sitio en donde realizar el corte, hay que usar unas tijeras especializadas para que este sea limpio. Después solo basta con fijarlas con un poco de pegamento a base de xenocrilato, a una roca o madera y en cuestión de una semana cicatrice el área de corte y comienza su propagación. Este método permitirá que puedas duplicar la población de tus plantas fácilmente al cabo de unos seis meses con una planta adulta y de calidad. Nunca hay que enterrarlas al sustrato de tal forma que su rizoma siempre esté bien oxigenado o de lo contrario tu bucefalandra morirá, sea cual sea la especie. Si bien es una planta fácil de cuidar, he tenido alguno que otro problema. Uno de los esquejes que realicé no funcionó y perdí una de las divisiones, seguramente por un corte mal hecho o una infección del área de cicatrización. El otro inconveniente es la invasión por las algas, en especial el alga barba que es muy molesta, la cual crece sobre el contorno de las hojas más viejas que es muy difícil de retirar manualmente sin dañar a la planta. Lo mejor en este caso es utilizar algún producto químico para removerlas y controlar muy bien los parámetros del agua para evitar su nueva formación. Es en definitiva una de las plantas más recomendables para principiantes junto con las anubias, sin embargo su precio no es económico. En concreto esta variedad tiene un costo de unos 200 pesos mexicano por rizoma, equivalente a unos 10 dólares por una pequeña planta, y hay otras variedades exóticas con un precio bastante mayor, pero sin duda aportará mucho al plantado de tu pecera. Y bueno hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado, si fue así nos ayudaría mucho tu like para que podamos seguir creciendo en esta comunidad, recuerda suscribirte y activa la campana de notificaciones para no perderte de nuestro contenido y seguir alimentando tu insipio acuarista. Hasta la próxima. ¡Gracias!